Realizarán el cuarto ejercicio nacional de preparación multiamenazas el próximo 22 de diciembre. En este ejercicio que iniciará a las 10 a.m. se hará énfasis en la aplicación de las medidas de protección que deben seguir las personas, familias y comunidades ante terremotos, deslizamientos y tsunamis. Para que juntos, organizados, participemos este jueves 22 de diciembre a las 10 de la mañana en el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas. Este cuarto ejercicio nacional va a desarrollarse en medio de un momento muy importante para la historia de Nicaragua. Vamos a estar conmemorando los 50 años del terremoto de Managua. En este cuarto ejercicio haremos énfasis, como siempre, a las medidas de autoprotección desde las medidas que deben tomar las personas, familias y comunidades, especialmente ante terremotos, deslizamientos, tsunamis, la jares, haciendo énfasis en estos eventos por su brusca aparición. Hemos estado en los meses anteriores en un proceso de preparación que nos va a permitir el 22 de diciembre llevar a la práctica con mejores conocimientos, con mayores habilidades, los planes de respuesta ante todos y cada uno de estos eventos que hemos señalado. En este cuarto ejercicio queremos poner a prueba los mecanismos de respuesta rápida y movilización de las familias y comunidades, especialmente en aquellos lugares de conglomerados humanos que pueden verse afectados por terremotos. Queremos verificar la aplicación correcta por parte de las personas, familias y comunidades de las medidas de autoprotección que hemos venido entrenando, que hemos venido organizando, especialmente los procesos de evacuación ordenada hacia sitios seguros. Hemos dado prioridad a aquellas comunidades, a aquellos barrios donde las viviendas son frágiles a estos eventos, donde los materiales con que han sido construidas son vulnerables a este tipo de eventos. En fin, que tomemos cada vez más conciencia de dos cosas que son vitales para enfrentar los terremotos. Uno, construir de la mejor manera y dos, desarrollar prácticas que nos permitan poder enfrentar estos fenómenos y estar listos para proteger la vida de las personas. Hemos venido trabajando en que se dé prioridad a aquellos conglomerados humanos, especialmente mercados, centros de trabajo, hospitales, bancos, hoteles, templos religiosos, centros comerciales, etcétera, para que vayamos cada vez más poniendo en práctica medidas que protejan la vida de las personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.